¿De dónde proviene la munición de guerra que fue encontrada por un conejo en el jardín de una casa de las condes? Ese es el misterio que intentan dilucidar las autoridades tras ese impresionante hallazgo. Algunos expertos se juegan sus cartas. Una historia que conocemos en detalle a continuación. ¿Cómo se llama? Rufus. 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 Este es el nombre de este inquieto conejo que jugando desenterró esta munición de guerra en el patio de esta casa de las condes. Una historia que parece sacada de un cuento donde no había zanahorias ni tampoco huevitos de chocolate, pero que tuvo como protagonista a este lindo conejito, a un niño y un final que casi les provoca un infarto a esta familia. Asustado porque al fin y al cabo no sabía de qué se trataba, si podía ser un rufus, podía ser alguna otra bala que se pudiera explosionar rápidamente. Así que decidí, como te digo, sacar a los niños para afuera y aislar la zona para que nadie tuviera en contacto con ellos ahí. No era para menos. El GOPE de Carabineros se hizo cargo del operativo para retirar esta munición de artillería antiaérea de un calibre de 40 milímetros que estiman fue fabricada entre las décadas del 60 y 70. Para que se haga una idea de su poder de destrucción, vea este video de un cañón militar disparando una ráfaga de ellas. Según Carabineros, la pieza encontrada en el patio estaba percutada e inestable, por tanto existía la posibilidad de que hubiera explotado por una mala manipulación. A ver, las armas y las municiones principalmente siempre son un riesgo. Si estaba activa o no, esa es manera de investigación porque, como digo, está siendo periciada el arma. Tele 13 conversó con el dueño de la casa. La vivienda fue adquirida en 2005 y remodelada por completo en ese entonces. Trabajos que incluyeron movimiento de tierra. Por ello, le sorprende la presencia de esta munición enterrada en su jardín. Elemento destinado a derribar aviones de combate. Este tipo de munición son usadas en tanques, también en artillería por la Fuerza Armada. Antes del 2005 principalmente, balas disparadas, ya sean casquillos o los proyectiles solo, que los fabricaba Famae, a veces eran considerados desechos y llegaron a muchas manos de chatarrequías, las cuales luego de pulirlas, muchos anticuarios las vendían. Y mucha gente en el fondo tiene estos artículos de adorno y que son balas inertes, o sea que no tienen una carga explosiva. Pero esta no es la primera vez que alguien encuentra una munición de guerra en su patio. Aquí recordamos dos casos, uno ocurrido en Cerro Navia y otro en San Bernardo. Un coche bonito, un coche antiguo, un coche original. Lo que no sabía Rosa es que aquel fierro que encontró bonito, antiguo y original, era un artefacto explosivo militar. La munición de guerra había sido recogida hace meses por el niño en un paseo familiar al Cerro Chena, en la comuna de San Bernardo. Este mediodía jugaba con el proyectil, cuando sin querer lo golpeó, provocando el estallido. Justamente por su peligrosidad, las autoridades reiteran que ante el hallazgo de un artefacto de guerra, lo primero es llamar a carabineros. Afortunadamente en esta oportunidad un conejo y un niño fueron los protagonistas de esta historia y resultaron sanos e ilesos. Con este tipo de armas no se juega.